Yo soy 13 Bueno, hoy en Defensor de la Audiencia Ustedes tienen la oportunidad de estar detrás de 361 grados para innovar Estamos detrás del set, literalmente Y desde aquí les voy a contar cuáles fueron esos trinos, comentarios, sugerencias Que nos impresionaron y que hacen parte del top 3 Y en el número 3 aquí tenemos los mejores comentarios Yo opino sobre los medios de comunicación Que pues a veces sí se meten en las cosas que, o sea, de la vida privada Los demás también son buenos porque, o sea, comunican a los televidentes O a los oyentes las cosas importantes Pues nada, también sobre el internet, o sea, todo aquello es muy bueno ¿Qué opinan los medios de comunicación? Yo pienso que los medios de comunicación tienen muchas clases de división Yo pienso que los medios de comunicación son buenos Lo que pasa es que las personas no lo sabemos interpretar O sea, utilizamos esa información de mala forma Y eso hace que de pronto nuestra sociedad no sea la mejor Yo quiero decirles que los medios de comunicación son excelentes Me parece que se debe un poquito de profundizar en los temas de educación A muchas personas que viven alejados del país Inclusive internamente en el país, en el campo rural No llegan muchas cosas que se pierden En el número 2 tenemos los trinos más destacados Y en nuestros trinos más destacados Ingris Turizo nos escribe Canal 13, el mejor canal juvenil, manitas arriba Los estudiantes del SENA nos visitan y conocen de cerca el canal Su historia y programación Bienvenidos a Canal 13 Y en nuestro espacio de En Ti Confío Los oyentes son sujetos de derecho Y merecen respeto en la presentación de contenidos Esto lo escribe arroba catalizate en autorregulación de medios Y en el número 1 la respuesta a un PQR Peticiones, quejas y reclamos Hola, mi nombre es María Paula Baca Y quisiera saber por qué ya no van programas anime Como por ejemplo Inuyasha y Shaman King Es una pregunta muy importante que hacen los televidentes A través del correo electrónico de programación Sabemos que todo el tema de anime Ha sido muy importante para nuestra audiencia Tuvimos una experiencia muy importante con Inuyasha y Shaman King Sin embargo es necesario que los televidentes entiendan Que para la selección de estos tipos de contenidos Es necesario tener en cuenta ciertos pasos Que tomamos en la oficina de programación Una de estas es revisar toda la oferta de contenidos Que tenemos en el mercado Y verificar qué tipo de contenido está acorde Con la estrategia de programación y de comunicaciones del canal Por otro lado tenemos que hacer un análisis de costos Versus el número de repeticiones que tenemos Pues no tiene mucho sentido de pronto hacer alguna inversión Si solamente podemos emitir el capítulo una o dos veces Eso es básicamente lo que estamos haciendo en este momento Y buscamos poder tener la oportunidad de brindarles Este tipo de contenido en el año 2013 Cuatro, tres, dos Hola a todos Pues nuevamente tengo en este sofá un invitado muy especial Bueno chiquillos Muchas gracias por acompañarme en este detrás de 361 grados para Innova Recuerden que hace parte de la Franja TIC Y que los miércoles y jueves pueden vernos con muchas cosas muy chéveres Para ver de verdad, de verdad, en serio A las 7 y 30 de la noche aquí en Canal 13 Miércoles y jueves Les recuerdo el correo es defensor Arroba canal 13 punto co Gracias por acompañarme Yo soy Liz Pereira Un pico Chao Chau 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 ¡Gracias!